Aquí estamos con los gringos, los muy amigos de mi pana Erwin Manrique alias Tragabala que lo querían ver que era el tiempo que no lo veían, Maino, ahí está pues Tragabala Claro, los tiempos, Tragabala Encana verlo otra vez aquí El señor mismo tiene el carro al fondo, pero era su otra casa allá Tragabala, el Tragabala I see him good, right? He seems good You think, I don't think he will fall again You never know, you never know But I don't believe that he is okay I don't know I trust him, I think we should motivate him You know, so he doesn't go back to those type of steps You think, you think so? Yeah, I think so, I think we should motivate him I think we should motivate him to Tragabala so that he stays good, because we see him well I don't think so No, I think so, I think so You don't think so, you don't think so You don't think so, you don't think so No, 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 no Yo había viajado a México, un poco de ciudad, a México, y no te invitó, no te invitó, no te invitó, pero más después, más después se vienen los viajes con la bendición. Milo me decía, estaba alegrísimo ese día, cuando le dije que iba a salir por las situaciones varias, y estaban felices ellos, estaban felices, ¿no? Claro, estábamos alegres, porque Tragabala es un buen pana, Jayco. Tragabala es un buen amigo, que él sabe que nosotros lo apreciamos mucho, si me lo matamos. Y Jayco, y Jayco, le paramos a Jayco a Tragabala, Jayco, y Tragabala, si lo conociste, ¿cuál es Tragabala? Está Tragabala, salúenme a Tragabala. Dígale, dígale, ¿por qué más rápido es? Más rápido. Más rápido. Oye, qué lindo, qué lindo compartir con ustedes un rato. Qué lindo ver la Tragabala aquí, y ya está puesto, ¿verdad? Nada, hay que retroceder, nada, va a estar ahí. Nosotros apoyamos, yo creo en él, yo creo en él. Ya se puso pila, la Tragabala. Ya entendió lo que leí. Oye, es inteligente. Oye, ¿por qué no le enseñan inglés a Tragabala? Ya, pues claro, ¿qué señales? ¿Te enseñaste a mí inglés? Sí, sí, yo le enseñé a mí inglés. A Tragabala tú. A Tragabala tú. A Tragabala tú. A Tragabala tú. A Tragabala tú también. Yo voy a ver el video y ahí voy a ver qué me dicen. O contrata tú como un traductor. Un traductor, un traductor, tranquila, mamá. Bueno, es que te... No, 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 porque puede ser mala palabra la que te iba a decir, así que mejor... Mejor nos vemos en otro video. Chao, 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 chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. 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 ¡Gracias!